Muy bien, y hoy el tema de un posible intercambio en Cruz Azul, honestamente está llamando bastante la atención del equipo de Cruz Azul. Bueno, cuando hablamos de intercambios creo que siempre es un tema el cual un equipo gana y otro equipo pierde. Yo creo que sin duda alguna hoy el equipo de Cruz Azul estaría haciendo un intercambio honestamente interesante, ¿no? Están buscando la manera de hacer algún recambio que pueda ser importante. Se habla hoy de posibles jugadores hoy del equipo de Tigres que puedan entrar, digámoslo de esta manera, en planes del equipo de Cruz Azul. La realidad es que, pues bueno, vemos a este club como un club el cual está tratando de generar o de tratar de buscar otro tipo de nivel de fútbol. Y básicamente hoy llega una noticia importante donde se estaría hablando de una posible modificación en el tema de buscar al Diente López como delantero. La realidad es que Santi Jiménez es un jugador interesante, es un jugador promesa, pero por ahí uno ya no sabe ni qué piensa la directiva. Se hablaba un poquito de hacer algún recambio en esa parte por ahí, se hablaba un poquito de este tema que, pues bueno, por ahí me parece que está siendo muy puntual, al menos en el equipo. Se hablaba bastante de la situación de hacer alguna modificación en este tema. Hoy yo quiero ser muy puntual en esa situación y ser bastante claro, pero básicamente se habla muchísimo del tema de hacer un importante recambio, al menos con la situación de Diente López y Santi Jiménez. Creo que son dos jugadores con cualidades muy diferentes, honestamente cualidades muy muy distintas, que en lo particular son unas maneras diferentes de fútbol. Entonces, ha sonado bastante esta situación, se habla mucho de hacer una modificación ahí interesante para intentar traer a Diente López, de poder cambiar a Santi Jiménez. Y que bueno, básicamente este jugador pues ya entre en la órbita del equipo. ¿Ustedes qué piensan? De verdad, déjenlo en los comentarios, nos gustaría escuchar esta situación. Déjenlo en los comentarios y coméntenos qué piensan de esta cuestión. Creen que sea un buen fichaje, la verdad es que pues nosotros con gusto estaremos hablando al respecto, pero pues bueno, hoy la situación creo que es bastante clara en el equipo. Creo que por ahí es importante de mencionar y pues bueno, la situación hoy es bastante concreta. Ahora, el tema con el tema de la Chofis también es bastante puntual. Por ahí se habla del tema de, bueno, Javier La Chofis López, que podría ser ahí un jugador de interés para Cruz Azul, que Cruz Azul pensaría en negociarlo. O sea, ha habido mucho tema en cuanto a esa situación. Sin embargo, hoy queremos ser bastante claros, queremos ser muy concretos en este aspecto. La Chofis López, pues bueno, es un jugador que interesa más al equipo de Querétaro, por ahí de Juárez. Cruz Azul no está del tanto interesado, busca más un delantero, un delantero centro que por ahí les pueda generar actividades de gol. Sin embargo, pues bueno, hasta el momento el tema este ha sido un poquito complicado, por ahí un poquito difícil. Vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo se menciona, pero pues bueno, así hoy la situación del equipo de Cruz Azul. Ustedes dejen en los comentarios, la verdad es que el mercado de fichajes es un poco atípico. Pero, pues bueno, les invitamos a que nos comenten a quién les gustaría ver para el siguiente torneo. Cuídense muchísimo, estamos hablando en otra ocasión, que estén de lo mejor. Y hasta luego chicos, chau chau.